Pueblo de Puerto Rico, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, África, en fin, Venezuela también, el mundo entero está aquí en el análisis neutral de Don Euterio Quiñones, así que gracias por el apoyo que nos dan, sigue compartiéndolo, dale a la campanita cuando te suene, es que estamos contigo ahí. Y directamente desde Guaynabo City, aquí lo tenemos, señoras y señores, Don Euterio Quiñones. Muy pero que muy, Dios me lo bendiga, muy pero que muy, buenas tardes, vas para allá, vas a pelear a Cruzcrania, que veo que tienes un recorte militar. Me hice recorte militar, este es el fate. Va para allá, para Cruzcrania. Sí señor, te parece a Melvin. No, 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 pero este es de verdad, este es de verdad. Oye, que me preguntó alguien en el blog que si esto era una peluca, lo que yo estaba usando aquí. No, 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 esto es de verdad. Eso es 2022, año nuevo, pelo nuevo, eso es. Mira, este es como los de la ley 2022, ¿qué se llama? La ley 2022, ¿verdad? Sí, sí, la ley 2022, o las 60 también. Esa gente no se le cae el pelo, Don Euterio. Jamás. Porque es que tienes paz, Fernando. Cuando tú eres millonario, tú tienes paz. Pero yo, 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 yo lo, yo tengo que decirle algo referente a eso, Don Euterio. ¿Qué? Porque yo no he visto, tú has visto un deambulante, lamentablemente, que está ahí todos los días, noche, tarde, en una luz pidiendo chavo, lamentablemente. ¿Cómo tiene ese pelo? Precioso, oye, no se le cae grasoso, pero oye. Pero no tiene paz. Porque tiene paz. No, ¿cómo va, cómo va, cómo va a el pado? Fernando, piensa. Ajá. No tienes que pagar agua, no tienes que pagar luz, no tienes que pagar cajo, no tienes que pagar pensión. No, está bien, está bien, está bien, déjalo ahí, déjalo ahí. Hay paz. Es verdad, es verdad, es verdad. Hay paz. Los deambulantes tienen paz. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Como dos o tres, como decía Sila. Sí. Hay paz, Fernando, hay paz. Y los millonarios, los millonarios tienen paz. Sí. ¿Por qué tú crees que los millonarios siempre se ríen? La risa del poder, no se me olvida eso. La risa del poder, exactamente. El millonario siempre te dice, hola, Fernando, ¿cómo tú estás? El puertohiqueño pelado siempre te dice, pues yo aquí lo digo. Yo no te pregunté eso. Pregúntame cómo yo estoy. Pero el puertohiqueño siempre se está tirando él mismo. No, se está ahí clavando los puñales. Sí, el puertohiqueño no quiere a nadie, el puertohiqueño se quiere a él mismo. Somos un pueblo que está sufriendo. ¿Qué sufriendo el puertohiqueño? Sí. Es malo. Muchachos. Es malo. Tengo saluditos por aquí. Dame, dame, saludo. Oye, la gente está compartiendo el video, está compartiéndolo, así que eso es bien importante. Hay miles y miles ahí están pegados. Pronto viene el concurso, por aquí. Viene el concurso pronto. Sí, sí, sí. No te pares ahí. Aquí se va a joder aquí, pero viene el concurso. No te pares ahí. El seguro social a duras penas me da. Y ahora van a subir la luz. Ay, ay, ay. Tengo por aquí, mire, muchos saludos. Ángel Prieto. Ángel, siempre este fanático número uno. No, 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 no. Desde tenga cuidado. Este, no se dice negro. Se dice de color. Pero es que, adiós cara, pero es que. Pero lo oí en una estación de radio. Pero ahora es al que ve. Dice, no sea ofensivo. Es hora de cambiar. Ah, ese es el del no vidente, el ciego. Sí, ese, ese. Hay unos cuantos, sí. Es que usted dijo uno aquí, el del impotente. Ah, bueno, sí. Sí, porque al ciego ahora le dicen no vidente. Sí. Al paralítico ahora le dicen impedido. Y al impotente es el que no se le para. No, no, perdón. Difusión, difusión eréctil. Exacto, era más bonita. Sí, que es más bonita. Ahora, 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 hasta eso hemos tenido que, 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 que aprender a hablar ahora. Imagínate tú en la iglesia hablando de eso. Dios mío. Francisco. Hicieron un cuento horrible. ¿Qué? Hicieron un cuento horrible de la iglesia. Oh, sí. Sí. Hágalo, hágalo, hágalo ahí. ¿Qué pasó? Este hombre que está, eh, en una vaquería. Ajá. Allá en Atillo. Y está allí con sus vaquitas y eso. Y viene un hermano que va para la iglesia y le dice, hermano, ¿por qué no vas para la iglesia? Ah, yo no voy a dejar mis vacas solas. No. El Señor te las cuidará. Muy bien, muy bien. Y entonces el jíbaro dijo, bueno, pues está bien, pues me voy contigo para la iglesia. Seguro. El Señor te las cuidará. Eso es. Mucha fe. Llega a la iglesia, se sienta. Estaba llena la iglesia. Salió el cura y dice, estoy muy contento de que hayan tantos ferigreses y les tengo una buena nueva. El Señor está con nosotros. Y el jíbaro se levantó. Puñeta, me dejó las vacas solas. No, 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 no. Espera, jodiste el programa. Hoy perdimos, hoy perdimos los auspiciadores. Pobre. Ay. Yo no escuché. Me dejó la vacas sola. ¿Cómo tú, cómo tú abres el show con ese chiste aquí? No, no. Señores, hoy te... Estamos en casi en Pemana Santa. Ay, oye, ¿qué pasó? Cenizas. Cenizas. Este miércoles de cenizas. Sí. Pasó el... ¿Cómo? Ni lo digas, muchachos. Vi a Falú el otro día. Ay, estuve comiendo con Falú, don Aluterio. Sí. Estuve comiendo. Oye, ese sería un buen invitado aquí para el programa. Oye, la gente me están preguntando. Tiene miedo, tiene miedo. No se quiera acercar a mí por miedo que lo bote. Ay, santo. Ay, Dios mío. Falú, cuando quiera. Hay mucha gente. Como el club deportivo de Chiquitar. Eh, no lo... Aquí, esta es la silla de Falú, la tenemos aquí. Te estamos esperando aquí de invitado. Te vamos a hacer una buena pregunta. Así que tranquilo, echa para acá. Ay, Dios mío. Yo, mira, Fernando, yo, yo te digo, hay gente que... Ajá. Que no quiere estar al lado mío. Sí. No, 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 no me quiere. ¿Por qué, por qué? Yo no sé. Es que usted, de momento, dice esos editoriales y usted compromete a la gente. No, no, no. Usted viene, mire, usted me hace una pregunta. Fernando, ¿qué tú opinas de esto? Y yo caigo ni un mamá. Y después viene y tira el editorial. Entonces, hay que estar haciendo el disclaimer, como dicen los gringos. Sí, sí, sí. Separando, separando. Pero, pero a los que vivo ahorita era... Sí. Que si ustedes, ¿a quiénes ustedes les gustaría que nosotros invitáramos? Aquí. Mándanos por, 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 aquí, por los comentarios. Sí, aquí, lo que usted está escribiendo en el chat. Sí, sí. ¿Quién usted quiere que nosotros, verdad? ¿Quién le gustaría que nosotros entrevistáramos aquí? Político, artista, lo que usted quiera. Sí, a todos, a todos. Envíalo para acá, envíalo para acá. No importa. Ahora, de que vengan es otra cosa. Exacto, exacto. Nosotros vamos a hacer las gestiones. Muy bien. Pero... Pues mire, para rapidito por aquí, para los saluditos, para entrar de lleno con el contenido del programa, don Euterio. Edwin Soto desde Colorado. Saludos, Edwin. Saludos, Edwin. Lourdes Ortiz, Mayagüez en la casa. José Miranda desde Texas. Saludos. Luis Otero dice los caballetes. Dice, ah, mira, Richard Rivera. Fernando, eso es peluca o pelo incrustado. Oye, hombre, ya aclaramos, ya aclaramos eso. Acuérdate que donde hay pelo hay lavaza. Entonces... ¿Quién dijo eso? Hipólito. Exacto. Bueno, ay, don Euterio, nos llega también un mensaje. ¿Y qué fue lo que dijo Hipólito cuando lo cogieron con el cipel abierto? Acuérdese que cuando la yuca es grande, se abre la tierra. Señores, eso fue Hipólito Mejía, ¿verdad? Era Mejía. Hipólito, sí, el que fue presidente de la República Dominicana. Exacto. En una entrevista se le quedó el cipel abierto. Exactamente. Ese era el que le decía monito a los reporteros, don Euterio, y lamentablemente no, eso no, no está bien. Oh, bendito. Pobre monito. Tenemos, oye, Euterio, pero que tú te estás, ¿qué medicamento tú te estás bebiendo? No, no, no. Estoy tomando un medicamento para la presión. Ah, ok. Pero me dijeron que el jugo es parche y que es bueno. Ah, sí, ese te lo bajas. De hecho, hay un proyecto de ley ahí que después lo vamos a discutir en otro programa, de la cuestión esta, los naturópatas versus los doctores. Ajá. ¿En quién usted crema? Yo tengo mi opinión ahí, don Euterio. Sí, pero nos discústamos con otro día. Muy interesante, muy interesante. Eso venimos, la semana que viene. Nos envía un, eh, un correo. Eso es del Buscón de Barca Pidó. Eso es del Buscón. Bueno, déjalo más para adelante, déjalo más para adelante, pues ya no podemos entregar a Barca Pidó aquí. ¿Por qué? ¿Usted qué va a venir para acá? Y le acaba de decir Buscón. Oye, tiene unos sombreros, hay una colección de sombreros. De hecho, no se los quita ni loco. Ven acá y no había un código de vestimenta para entrar a la legislatura. Eso es así. Creo que hubo un nicho de eso. Tiene unos pañuelos, ¿verdad? Que usa y... A las pañoletas. Sí. Unas pañoletas negras. Pero sigue usándolas. Pero entonces, si es, si es, este, una, una sesión, este, importante, se pone la pañoleta de seda. La extraordinaria. Así que eso... Se la pone de seda. Y en estos días el gobernador vetó el proyecto de ley que discriminaba contra la gente que tiene tatuajes, las pantallas de la nariz, el tinte de pelo. El gobernador vetó eso y hay un proyecto que... Ah, o sea, que eso es lo que le pasó a Pellé. Ah, bueno, Pellé... Pellé... Y Aguillito. Por eso es que los federales están investigando a Aguillito. Posiblemente, pero yo creo que hay otra cosita más escondida. Pero Pellé es el rey ahí, Pellé no tiene ni una cana, don Aguillito. Ni una, ni una. Mire, don Aguillito, vamos a hablar del tema de la gasolina. Vamos a arrancar con eso bien caliente. ¿Usted tiene carro o no tiene carro? Ya yo no que yo... Se perjudica con también el gas, usted tiene estufa de gas. Ah, estufa de gas, no, 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 yo eléctrico, eléctrico. Pues tengo... Yo le tengo miedo al gas. ¿De verdad? Sí, sí. Bueno, unas explosiones... Mira todas las explosiones que han habido y eso, y el pidió que es loco. Mira, muchacho. No, 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 Dios los cuide, Dios los cuide. No, no, pero de la gasolina. La gasolina ha subido, señores. Sí, sí. Y yo tengo unos cuantos consejos que me han dicho así en la calle, de gente que tiene cajos. Me dicen, no prendan el aire. Bueno. Con las ventanas, pero obviamente, con las ventanas abiertas, las cuatro. Está duro, un tapón. Las cuatro, las cuatro abiertas. Pues... Te da abierto, te despeina. Recuerda, si vas a hacer eso en el tapón, ¿verdad? Que aquí hay tapón por todos lados. La cartera y todo. Y tienes la compra, móvela para el frente. Ah, sí. Y no te la vayan a tumbar en el tapón. Sí, sí, sí. Sí, pero ahí es donde tú gastas gasolina. Cuando estás en el tapón con el aire acondicionado puesto y el casco prendido. Muchachos, eso ahí chupa y chupa y chupa. Eso va así, don Antonio. Entonces, una cosa que me han dicho, que le sale una señal, como que se tiene algo malo en el motor. Así que, la bombilla María esa que prende. Sí, pero es que me dijeron que es que la gasolina ahora no está viniendo muy buena. Aguadita, está aguadita. Está como que media guá. Y cuando el motor te lee, te dice, hey, 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 espérate, ¿qué me estás echando aquí? Sí, se enferma, se enferma el motor. Pues el motor se enferma y te lo registra. O sea que hay muchas cosas. También dicen que le eches gasolina de noche. Pero eso es un Malibu, es un Malibu, sale un Malibu de esos del 70. Un Malibu, Malibu, de esos que eran, esos eran 6 y 8 cilindros. Eso era, mira, cul cul. Pero mira, dicen que eches gasolina de noche. Ah, sí. Porque de noche. Echama, echama. Echama. No se evapora. Exacto, no se evapora. Este, ¿qué otras cosas me han dicho de la gasolina? Ah, guía despacio, yo lo dije aquí. Menos de 50 en la autopista. Sí, no metan el chambón y váyase para el cajil de la derecha, tranquilo. Es para que la gente empiece a empujar a uno ahí. Sí, pero váyase para el cajil de la derecha, tranquilito. Y va a ver que le va a agendir más la gasolina. Tranquilo, no le metan el... No pisen eso para estar tan duro. Suave, te levántate más temprano, ¿verdad? Y trata de llegar más a tiempo. Exacto. Te economizas ahí. Y hay una cosa muy importante que no lo dicen mucho y es la goma. Si la goma está media vacía, el cajón necesita más fuerza. No, tienen que estar en su punto. Tampoco pueden estar muy llenas porque entonces se te... Se pone trotón. Exacto. Así que esas son sugerencias, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Que hemos dado para que vean que, ¿verdad? Nosotros. Pero la gasolina ha subido demasiado. Y compartir, como hacen los americanos, don Euterio, que comparten... Mira, si el vecino va para la misma ruta, pues... Si los cajones se intercambian ahí. No, no. Me dicen, mira, hoy me voy contigo, mañana... No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo no confío en el vecino. Y si ese día no surtó desodorante. Tengo que estar hueliendo esa peste hasta que llegue. Es para que te economizaste 20 pesos de gasolina. Sí, pero me quedo mareado de la peste. No, 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 no. Mire, hay un detallista que nos escribió, don Euterio. Oye, yo tengo... Muy bien, me alegro con un detallista, porque todo el mundo habla peste de los detallistas. Es que la gente no sabe que es un detallito mayorista, sino de la bomba. Y dicen, ah, los títulos se están jaltando. Mayorista es el que le vende a los detallistas, ¿verdad? Exacto, sí. Ok. Pero entonces, los detallistas son los que, por ejemplo, tiraron un tiro de Ucrania y la gasolina subió a los 10 minutos. Bueno, este... Que dicen que se la acabó y que compraron esa al momento. Sí. Que lo soñaron ahí. Mira, yo soñé aquí abajo mañana. Yo soñé una pesadilla cabrón ahí. Súbela, súbela. Pues yo no sé. No, pero no es así. Pero vamos a hablar con... Mire lo que me dice un detallito. Vamos a oír lo que dice un detallito, señores. Dice... Esto no es un chiste, es de verdad. No, no, este es de verdad. Acá, a ver la cámara acá. La próxima vez que entrevisten al secretario del DACO, mira lo que me dicen aquí. Pídele que responda si un camión de 10 mil galones que cuesta 35 mil dólares al detallista. ¿Te escuchó bien? ¿Qué es? Un camión, el que llega, el que usted ve cuando dice mira, no puedes echar porque está el camión ahí. Pues eso vale 35 mil pesos. Y DACO, que le puso ya, verdad, por la situación, un tope a la ganancia de estos detallistas, dice solo le permite al detallista generar 2 mil dólares, o sea, 20 centavos por el galón del camión. ¿Cómo vas a pagar la luz? ¿Cómo vas a pagar la renta? La nómina, etcétera. Con 2 mil dólares que le vas a sacar a los 35 mil que pagaste, ¿verdad? Adicional a eso, el próximo camión que viene, ¿qué es lo que está pasando con el costo del barril? Sigue subiendo. Pues ya está, ya está en 42 mil dólares subió ese camión que llega. Sí. Los que están a 1.15 el galón. Exacto, don Euterio. Y si va a seguir subiendo porque es que está todo trancado ahora. Para, 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 para. ¿Cuánto vale un tanque ahora? ¿Cuarenta y dos mil pesos? O sea, el, el camión. El camión, el camión. El, 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 se va a trepar a la cuarenta y dos mil, ya está en cuarenta y dos mil, estaba en treinta y cinco. Toda, como quiera Daco, que son siete mil pesos más que cuesta ese camión, al detallista. Daco le dice, son dos mil pesos que te vas a ganar por ese camión. O sea, le impuso ya esa, esa situación. Situación. Entonces, los detallistas están diciendo de dónde diantre yo voy a sacar, ¿verdad? Para pagar aquí. O sea, por eso, por eso es que esos detallistas se pasan vendiendo, eh, 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 coquito y chichajones. Donde, y las lobos, las, 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 las mando un montón de Euterio. Mire, si no tiene, si no tienes ese detallista, si no tiene una tiendita, ¿qué va a hacer? Tienes que cerrarlo con Euterio porque no hay manera. Sí, 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 sí. Y antes, ¿tú te acuerdas? El coto está duro. Fernando, ¿tú te acuerdas cuando antes tú ibas, ahora, y a los que nos están escuchando? Ustedes se acuerdan, este, óyete ese casco que viene por ahí. Oye, oye, oye ese casco que viene por ahí. Y entonces, de momento, pisaba un cable y sonaba una campanita. Ah, sí. ¿La oíste? Sí. Esa campanita, ¿ves? Sí, entonces, salía un empleado y te decía, sí, bueno, ¿cuánto quieres? Y tú le decías, llénamelo. Y el empleado te decía, muy bien. Y en lo que te lo llenaba, te limpiaba los cristales al frente, con el escuillo al frente y atrás. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro. ¿Tú te acuerdas de eso? No, y me acuerdo cuando tú le dabas el billete de 20 y eran 10, sacaba el cambio, la paca, ¿te acuerdas? La paca, sí, 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 el joyo. El joyo, con la gomita. Y sin miedo, y sin miedo, te daba tu cambio. Nadie acertaba, nadie. No, era, 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 ay Dios. Otra vida, era otra vida. Sí. Entonces, no era digital. ¿O fue un sueño? No, eso fue verdad. No era digital, era el, 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 como los relojes, la, cuando marcaba el, el, la bomba. Sí, la bomba. Hacía clink, 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 clink. Sí. Exacto, sí, sí. Y, 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 pero ya no. Y, y estaba a 18 centavos la gasolina para esa época. Sí, no, 20. A 40, eso se cae el mundo. Tú llenabas, tú llenabas el cajón con 20 pesos. O sea, así mismo. Y te las echabas. Le daba vueltas por todos lados, la vuelta es pendejo, la daba en San Juan 10 veces. Sí, sí, y, y habían ocho cilindros antes. Sí. Pero como la gasolina era tan, tú te acuerdas de eso, y no vendían nada en los, en los, en los, en los puestos de gasolina. No, o sea, acá son unos chichajones, así, afuera. Sí, pero, pero, no se vende ya, ya, María. Ha cambiado, ha cambiado. Ha cambiado. Pero, pero es que, eh, 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 este, ¿a quién de Estados Unidos le compra? ¿A quién nosotros le compramos el, el, el petróleo, la gasolina? Bueno, eh. Porque ahora, Biden dijo que Rusia no se va a comprar, este, petróleo de Rusia. Rusia, le voy a explicar, Canadá, México y Rusia, eran las, los tres grandes, este, vendedores de petróleo de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos tenía, eh, las reservas las tiene a tope. Pues entonces, él, él inteligentemente seguía comprando para cualquier situación tenerla. Sí, porque las reservas, exacto, las reservas se quedan. Y le dijo a Rusia. Aunque, aunque creo que iban a, a sacar treinta millones. Soltaron, soltaron un par de galones. Ajá, pero no se ha visto mucha mejoría. Entonces, él trancó a Rusia. Y don Eleuterio. Sí, pero te voy a decir una cosa. Ajá. Yo jamás, jamás, y te lo digo, si yo tuviera un cajo, yo jamás voy a aceptar gasolina de un país como Venezuela. De ser comunista. ¿Cómo? No, señor. No, no. Porque por eso es que Estados Unidos apoyó a, ay, ay, güey, 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 para que dejó cara a Maduro. No, y Rusia se metió los otros días allí en Venezuela a llenar los aviones, a que le llenaran tanques también. Pues muy bien. Repítame eso, que usted nunca qué. Que yo nunca, nunca le voy a echar gasolina de un país comunista, socialista, comunista, como lo es Venezuela. Y eso lo ha dicho David Colón, y eso lo ha dicho Quique Cruz. Sigue, sigue, sigue. Todo el mundo está en contra de que se le compre. Es un pecado. Que no se le puede comprar a Venezuela. Pues don Eloterio. Que se untan el petróleo. Que se lo chupen, que se mamen el petróleo. Y no, no, y Maduro dijo que no le iba a vender tampoco en estos días. Que eso era para Rusia. Tampoco. Ah, bueno. ¿Y cómo que usted dice, cuál es el jefran que usted dice cuando alguien tiene un precio y que no llegue? Bueno, que todo el mundo en la vida, todo el mundo tiene un precio. Lo importante es que no lleguen a él. Y sabe don Eloterio. Y déjame decirte, Fernando, hay gente que tiene un precio a precio de pasillo. Oh, no. Venta el pasillo. Sí, yo conozco uno en estos días se vendió. Sí, sí. Hay quien se vende que dice. Por dos intercambios se vendió. Sí, oh. Hay quien se vende, pero por nada. Pero bueno. Por estar ahí, por estar ahí. Sí, sí, sí. Por decir, ay, sí. Yo estoy ahí, yo estoy ahí. Jamás. Jamás. Mire, don Eloterio, yo lo voy a tener que hacer quedar mal. Y eso a mí no me gusta, ¿verdad? Porque yo lo respeto a usted. ¿De qué tú hablas? Pero hoy hubo una reunión. ¿De qué tú hablas? Hoy hubo una reunión acá. Hoy hubo una reunión en Venezuela. ¿De qué tú hablas? Don Eloterio. ¿De quién? Los americanos fueron a Venezuela. ¿Para qué? ¿Para invadir? ¿Para invadir? ¿Para que Guaidó suba al poder? ¿Qué están buscando los americanos en Venezuela? ¿Qué es lo que produce Venezuela? ¿Qué usted acaba de decir? Dígalo, dígalo. La libertad, la libertad, Guaidó. ¿Para subir a Guaidó y sacar? ¿Qué troleo, don Eloterio? Mire. ¿Qué? Tengo aquí en exclusiva, aquí, para el análisis neutral de don Eloterio. Yo quiero que usted lo vea, porque aquí está el video. Mire, aquí está el... ¿Usted ve aquí? ¿Usted está viendo esto? Sí. ¿Quién es ese que está ahí? Ese es Maduro. Mira, déjame que tengo el video aquí calientito. Me lo hicieron llegar. Escuche esto. Ahora se ha dado una nueva oportunidad y ha llegado una delegación. Tuvimos una reunión. Yo podría calificarla de respetuosa. No joda. Oye eso. Muy diplomática. Entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido la hicimos en el despacho presidencial principal. Oye eso. En el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas. Las dos banderas. ¿Qué? Unidas como deben estar. ¡Oh! Los banderas de Estados Unidos y de Venezuela estuvimos casi dos horas conversando. Hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante. Ave María, don Eleuterio. Eh, dime algo, dime algo que no te oigo. Dime algo. Señoras y señores. Venezuela y Estados Unidos hicieron las paces. ¿Escucharon eso? Eso fue hoy. Una reunión de dos horas. Te quedaste mudo. Ah, don Eleuterio. Te quedaste mudo. Pero, pero. Escucha. Aquí hay dos cosas. Pero, pero, pero. Llegaron con el maletín de los Washington allá a Venezuela y Maduro los cogió y traicionó a Rusia y Estados Unidos está haciendo negociaciones con Venezuela para que ustedes vean lo que puede traer una guerra. Pero, pero y Guaidó. ¿Qué pasó? Guaidó lo encejaron. ¿Qué le puede dar Guaidó ahora mismo a los americanos? Libertad. ¿Ah? Democracia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El fin del comunismo y del socialismo. ¿Qué dice el billete ahí? El verdecito. ¿Qué es lo que dice arriba? In God we trust. Ahí no dice nada más nada. El, 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 el dios de los americanos es el billete. Ay, Dios mío. Pero yo, que, que, que Estados Unidos se reunió con, con Maduro. Esta semana se reunieron. ¿Y qué, y qué dijo Maduro? Cristo. Qué linda se ven esas dos banderas. Javi María. De hecho, algo que. Yo no lo creo. Yo, yo todavía no lo creo, pero eso ocurrió. ¿Algo que nadie ha dicho aquí? Qué linda se ven esas dos banderas, la de Puerto Rico y la de Estados Unidos. La de Venezuela y Estados Unidos se ven bien. Digo, cuando aquí salga petróleo, se van a, van a decir eso también los gringos. Dios mío, yo no puedo creer lo que, Dios mío, lo que ha hecho Putin. Putin ha, ha hecho lo que nadie se pensaba, lo impensable, unir a Venezuela y Estados Unidos. Y Estados Unidos, que eso no se podían ver ni, 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 ni en pintura. Eso es así. Pero todo el mundo, de hecho, todo el mundo decía que, 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 que a Guadalmau lo, 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 lo mantenía Maduro con los chavos de Venezuela. Venga la foto y la foto de, 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 de los del PIB que habían estado con. Sí. No, y, 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 y a, y a Obama, ¿verdad? También Obama lo, no, Obama fue cuando fue a Cuba que lo crucificaron ahí, que fue un juego de pelota, esto, lo otro. Y ahora, ¿de qué estamos, de qué estamos hablando ahora, don Eloterio? Que, que Estados Unidos fue a Cuba. Dios mío, lo, lo, lo que ha hecho Putin. Ahí está. Ay, mi madre. Bueno, vamos a terminar hablando de don Joe Manchin. Don Joe Manchin. Ajá. Eh, don Eloterio. Pero, y Putin debe estar desesperado. Ah, no. Este, Putin está, don Eloterio, Putin está volviéndose loco porque Venezuela lo abandonó. Y en estos momentos el rublo, que es la verdad, el dólar allá en Rusia. Sí, 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 sí. Yo no sé, yo nunca lo he visto, ¿verdad? Pero he, he leído. Yo lo he visto, o sea, yo he comprado dinares y jublos. Ah, me he hecho el de marcarada, ¿cómo tú vas a hacer una cosa como esa? ¡Toma! Y los, y los congos, los congos de Viernan, o algo así. Los congos de Viernan. Esta es la guerra, esta es la guerra. O sea, que los jublos están baratos esta semana. No, está tan barato, don Eloterio, que como está a trancar Rusia, le trancaron la Visa, la Mastercard, le trancaron Netflix, le trancaron, eh, eh, le... Todo, don Eloterio. Mire, los grandes corporaciones de las fábricas allí tienen un problema porque no pueden pagarle el sueldo. ¿Cómo que no pueden pagar? Porque es que no hay manera de pagarle a los empleados allí. Oye, a los hijos le están confiscando los botes. No, eso hace rato. No puede, no puede tocarle el bote porque eso está confiscado. Pocho, Pocho está viendo a ver si los van a venderle en, 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 en una subasta. Si hay uno aquí en San Juan, en canclado allí. Si van a vender uno. El que venía aquí, a San Juan, y venía uno que tenía un cajo adentro. ¿Cómo que un cajo? ¿Un helicóptero? Ah, bueno, el helicóptero estaba al frente. Exacto. Pero el cajo estaba por detrás. Exacto. Y él salía por el cajo, se iba por ahí a ver y pues venía y pues metía el cajo allá adentro. Tranquilo, con tablilla jusa. Exacto. Pues mire, hay unas sanciones terribles, este, así que no pueden pagarle el sueldo a los empleados de las grandes fábricas, se han, han abandonado los trabajos. Hay gran poder de Dios. Se acabaron las rusas. Yo no puedo. Se acabaron las rusas, don Guterro. ¿Cómo que se acabaron? Bueno, se me dijo un amigo mío que van a vetar las rusas también. Espera, 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 vamos a hablar de machismo. 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 Te digo, te voy a decir ahorita lo que es eso. Señoras y señores, el otro día tuvimos a Memo, Memo, ¿cuál es el apellido? Memo González. Memo González. Yo le iba a decir Memo Soto. Y es Chemo Soto. Ay Dios, que va a descargarse. Este, Memo. Un análisis, chacho, una cosa brutal ese análisis. Y quiero leerlo de nuevo. Quiero leerlo de nuevo. Sí, sí, sí. Pero espérate, ¿qué pasó aquí? Ay Dios mío, se me fue esto. Porque mira, esto fue el jueves de la semana pasada. Ajá. Pierluisi exige en el Congreso igualdad con el gesto de los ciudadanos de Estados Unidos. Espera, espera, una conferencia de prensa. Por eso sí, pero espérate, el gobernador de Puerto Rico hizo esa petición junto a la comisionada residente, Jennifer González, su novio no estaba, y un grupo de legisladores federales de la isla. Espera, pero de acá. Pierluisi hizo esa petición durante una conferencia de prensa celebrada junto a la comisionada. Y Matías. Enfrente a hoy, Matías y Georgie. Y Kikito estaban allí. O sea que Washington tembló. Washington tembló. Este, la conferencia de prensa fue parte de los actos de celebración de los 105 años en que nos bendicieron con la ciudadanía americana. Ahora bien, eso fue el jueves de la semana pasada. Sí mismo. Antiel, Manchin dijo que es el presidente del Comité de Energía de Recursos Naturales del Senado. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Esos son, ese es el comité. Sí, porque la gente piensa que eso es de ejecución natural. Sí, que bregan con los monos. Sí, no, no, no. Que ese es el machalgo de allá de Washington. No, 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 no. Explícale, dímele quién es ese individuo. Ese comité, señores. Este era el comité que presidía Cricalba. Exacto. Estaba siempre de amanecido. Sí, estaba en Trujau. Pero el presidente del Comité de Recursos, Energía y Recursos Naturales son los que bregan con el caso del estatus de Puerto Rico. Con todos los territorios. Señores, y dijo él, y no lo dijo, insistió que la admisión de Puerto Rico como estado debe requerir un referéndum constitucional entre los electores de Estados Unidos. Fernando, tírate otro ahí con... ¿Saben qué quiere decir eso? Imagínate que la estadidad... Que los plebiscitos que han hecho aquí no sirven. No sirven. Pero eso no fue lo que nos vendió Pierluisi y nos vendió Jennifer. Y usted también. Y Ricky. Espérate, tú también. Bueno, pero... ¿Cómo tú llevas diciendo eso? Pero eso era lo que ellos nos decían, Fernando. Ah, tú estabas repitiendo lo que ellos decían. Sí. O sea, que la estadidad no viene por ahora. No, que depende. Perdóname, tienes... Ah, espera, espera, espera. Se me quedó una cosa. Y que eso conllevaría rehacer la constitución. O sea... Perdóname. Sacarla del... Tú tienes que... De la caja de cristal. Exacto. Abrirla. Que eso no se ha abierto desde los años... La van a abrir por nosotros. Y van a abrir la caja de cristal donde está la constitución. Exacto. Hello. 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 Bueno. Yo lo que tengo que decir... El Congreso es el que decide lo de la estadidad, cualquier territorio, ¿verdad? Que quiera en estos momentos. No es la constitución. Pero Manchin dice que quiere que sea la constitución. Está trancado en una gaveta y no la va a abrir, don Alotero. No, no. No la va a abrir. No, no, no. Pero yo estoy seguro que cuando Manchin... A Manchin le van a mandar todas las cartulinas que ha hecho Jiki. Ah. Entre Jiki y Melinda. Han hecho un montón de cartulinas. Y se las van a mandar ya, Fernando. Y una vez reciba esas cartulinas que diga, estadidad ahora, queremos estadidad. Vergüenza contra... Ah, no, que eso fue de Cuchí. Mire, don Alotero, a mí lo que me sorprende es que el ichu de los... ¿Cómo es? ¿Cabildero? ¿Cómo es? No, son delegados. Ah, delegados. Cabildero es el que cobra, o sea, el que tiene... Sí, no, no. Bueno, ellos cobran, pero... Charlie Brown, ¿qué? ¿Cabildero o delegado? No, ese es cabildero. Ese es cabildero. Se pagan por el tal... Porque eso, él cobra por eso. Exacto, él cobra por eso. Exacto. Y los delegados, ¿cómo...? Son delegados. ¿Qué es eso? Son delegados por la estadidad. Que se van a meter allí... A molestar, a molestar. A exigir... A molestar más que un pejo en una mudanza. A exigir la estadidad. Lo único que han hablado es el gebolú que tienen con Elizabeth Torre, entre ellos mismos, que tienen unos chismes ahí, que es una tirajera brutal, don Alotero. Pero, Fernando, ellos están trabajando casi de gratis. Pero es que, ¿por qué no...? 90 mil trapos de pesos al año. Es una porquería, bendito sea Dios. Mire, cabildero, delegado, lo que usted... Donde usted tiene que tocar la puerta es en la oficina del hombre grande de ahí arriba, de la cámara alta, y decirle que lo que está diciendo no es correcto. ¿Por qué no van allí? ¿Por qué no van allí? O sea, tienen que ir allí, don Alotero, porque si ese hombre no abre la gaveta, pueden venir... Oye, si Manchin no abre la gaveta, no hay nada que buscar aquí. Del proyecto de Dar en Soto, el proyecto de... Eso no va para ningún lado. Pero, pero... Ay, Dios mío. ¿Ah? Yo te digo que... Bueno, Memo lo dijo. Memo le dijo charlatán a Manchin. Y le dijo que la estadidad no la tenían que dar por... Por los cojones. Porque Puerto Rico decide. Así. Porque... Y que no... Que Hawái no lo decidió, ni Alaska lo decidió. Lo decidió en el Congreso, que fueron ellos. Fíjate, Memo, delegado, bregaba mejor. Porque con esa bravura... No, ya estaría preso. Pero por lo menos tenía aquí cobertura en la prensa ya. Sí, pero no, es aquí, es allá que tienes que tener cobertura. Ah, bueno, bueno. Pero... Mire, don Euterio, y finalmente... ¡A mí! Para irnos, le iba a decir ahorita que le voy a explicar ahora lo que es una rusa. ¡A mí! Le voy a explicar esto, don Euterio. Espérate el vídeo, espérate que estoy... Oye, espérate, espérate. Estoy en el análisis. Que es una rusa, ¿qué es eso? Mire, esta es la sanción. ¿Está viendo aquí? Esta es la sanción que no se pueda hacer ya la rusa de Puerto Rico, mire. La que pusieron también aquí. ¡Cristo! Pero que asquerosidad es esa. Mira. Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Mira, mira, Fernando. ¿Qué? Y para aclararle a Mildred. Ajá. No son nueve, son doce y medio. Ay, Cristo. Mira, Espíritu. Yo no me... Yo ni me atrevo a mirar esa cámara con lo que tú acabas de decir. Gente, compartan el vídeo. Hasta la próxima. Espíritu, cállate la boca, chicos.